Un saldo de tres personas muertas y tres lesionadas dejó la madrugada de este sábado el choque de un vehículo contra un muro de contención en el libramiento sur de Morelia, casi frente a la Secretaría de Seguridad Pública. Los hechos se registraron a las 5.10 de la mañana cuando el conductor del automóvil de la marca Nissan Zur color rojo en placas PRY3939, que era tripulado por seis personas, perdió el control de la unidad al tomar la curva y debido al exceso de velocidad se proyectó contra un muro de contención que se encuentra ubicado en una gasolinera. Al lugar acudieron bomberos del municipio de Morelia y paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a los seis tripulantes que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la unidad, dos de los cuales ya se encontraban sin vida. Con equipo hidráulico se logró rescatar vivos a cuatro de los tripulantes del vehículo, que quedó convertido en chatarra, pero cuando arribaba al Hospital Estar Médica, Edwin Luciano Ibáñez, de 32 años, perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones. Luis Roberto Sánchez Rangel, de 36 años de edad, y otros dos jóvenes quedaron internados en el Hospital Civil de la capital michoacana, donde reportan su estado de salud como grave. Dos fallecidos y dos lesionados no han sido identificados.